Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Ya sabéis que estamos en la final del Lindores y hoy en el segundo minimatch le ha devuelto la pelota Daniel Dubo a Ikaru Nakamura. Vamos a ver la partida más interesante, la partida decisiva. Ha sido un encuentro muy intenso y en esta partida que era la primera Nakamura llevaba las piezas blancas y salía pues con un peón de rey con e4 seguía Dubo con c5, le ha contestado con la defensa siciliana caballo f3, caballo c6 y aquí Naka juega c3, la alapín. Ha seguido la partida con caballo f6, ha dicho aquí Dubo, bueno ya que no defiende el peón te lo ataco. Han jugado la blanca e5, a su vez atacan a este caballo y aquí Dubo aparta el caballo. Nakamura lo ha vuelto a atacar al fil c4 atacando otra vez al caballo, aunque decir que la variante principal en esta posición no es esa jugada, sino que es d4 poniendo otro peón en el centro y después del cambio cxd4, cxd4, las negras minan ese centro con d6. Así que no elige esta variante Nakamura y juega al fil c4 atacando al caballo como os digo, lo han retirado las negras atacando a su vez al alfil. Aquí un toma y daka en plena apertura ya de piezas, lo han retirado la blanca al fil b3 y c4, otra vez atacando a ese alfil que Naka lo ha tenido que refugiar para petar ahí en c2. Aquí ha seguido Dubo con d5, pone otro peón en el centro y aquí las blancas han capturado al paso, e por d6, dama por d6 y las blancas ponen bajo seguridad al rey. Alfil g4 ha jugado aquí Daniel Dubo, está dando rayos x a esa dama, clavando al caballo y las blancas juegan dama e2, que no solo dan rayo x al rey, sino que también están atacando el punto c4 al peón y preparan caballo a3 para seguir atacando ese punto. Así que aquí llegado el momento, Daniel ha enrocado en largo, ha puesto bajo seguridad a su rey, lo aparta de la amenaza y presiona sobre la columna d, un factor muy importante que vamos a ver en esta variante, ya que ese peón está retrasado y vamos a ver cómo lo aprovecha aquí Daniel Dubo. La partida ha seguido con caballo a3 presionando sobre el peón de c4, que es la idea de Naka, y aquí las negras lo defienden con dama e6 y también está atacando a la dama, que no está defendida, por lo tanto las blancas han cambiado, dama por e6, alfil por e6 y ahora b3 tocando a ese peón. Aquí las negras han jugado alfil de 5 y no le importa que le cambien ese peón, puesto que de momento está defendido, lo que sí ahora las negras amenazan con destrozar la estructura del flanco de rey, destrozar a esos peones, capturar ese caballo, así que las blancas han capturado aquí y para no perder, digamos, la estructura del enroque, han capturado, se han cambiado las piezas, caballo por c4, caballo por c4 capturando y alfil por c4. Y es verdad que no se le ha destrozado la estructura del enroque, pero detengámonos un momento en esta posición. Mirad que las negras están muy bien aquí en plena apertura, ¿por qué? Porque las blancas tienen tres islas de peones, mirad que tienen la estructura del enroque muy bien posicionada, pero estas dos islas son debilidades, ya que el peón A está aislado y los peones colgantes, los peones, digamos, que tienen aquí las blancas, también resulta que tienen la debilidad del peón retrasado D, puesto que están atacándolo. Mirad que ha seguido aquí con torre E1 Naka y aquí en este momento las blancas están en un grave aprieto, gracias a sus debilidades de peones. Ahora están tocando el alfil de C2, tienen que cambiar las blancas, alfil por D3 y torre por D3, buena jugada que impide que este peón, digamos, avance y siga siendo débil. Es verdad que de momento lo defiende el caballo y lo defiende el alfil, pero realmente tienen que estar ahí atenidos a esa defensa. Han jugado torre E3 aquí las blancas diciendo, quiero cambiarte las torres para aliviar esa presión que tienes sobre la columna semiabierta, sobre mi peón retrasado. Y aquí evidentemente Daniel Dubo no ha cambiado, ha hecho torre D7, evitan el cambio, alfil A3 ahora y aquí, o sea, para dar actividades alfil. Claro, no se va a quedar de por vida en C1 defendiendo al peón y la torre está aquí atrapada. Así que lo han activado, pero aquí una muy buena jugada. Ya de la negra juegan E5, buena jugada, que no solo pone el peón en el centro, sino que está controlando el avance del peón D y de esta forma impidiendo que se liberen de esa debilidad. Aquí han intercambiado, puesto que el alfil también tocaba el alfil blanco. Y después de torre por F8, H4 han jugado las blancas ganando espacio en el ala de rey. F6, digamos, pues poniendo una bonita estructura de peones, impidiendo que las blancas se quiten esa debilidad, como os digo. H5 ha seguido Naka y torre FD8 metiendo mucha más presión sobre el peón. Está defendido por el caballo, pero también este caballo en un momento dado puede elegir este caminito para hacer mucha presión sobre ese peón. Ha seguido rey F1 mejorando la posición del rey. B6 juegan aquí la negra, ahora también quieren mejorar la posición de su rey. Y de paso se quitan cualquier tipo de ataque que haya sobre la columna semiabierta. Aquí han jugado G3 y rey B7 mejorando el rey. Rey G2, caballo E7 con la idea de caballo F4 y atacar a la torre. Aquí la han movido y ahora en esta posición las blancas ya amenazan con un D4 quitándose esa debilidad. Es por eso que aquí Daniel Dubov mete la torre y dice tú de ahí no te mueves, ha puesto la torre en D3. También está tocando al caballo, el rey tiene que estar atento a ese caballo. Han seguido con A4 a las blancas. ¿Para qué? Para intentar quitarse esta debilidad. Pero ahora el caballo regresa otra vez a C6 controlando el avance y también en algún momento quiere llegar a A5 para luego C4 y presionar el peón de D2. Aquí han regresado a defender la debilidad. Las blancas, torre E2, caballo A5 impidiendo que ese peón avance y ya quieren saltar a C5. Aquí han jugado torre A2 defendiendo, o sea, profilarse ante la llegada del caballo a C4. Mirad que una jugada como torre de D2 no es buena ya que esa torre está sin defender y surgen temas de la pieza sin defender. Las negras pueden capturar ya un peón y si ahora capturan, mirad que esa torre está cayendo y ahora tienen dos debilidades y un peón de menos. Por lo tanto, las negras estarían muchísimo mejor en esta posición. Es por eso que lo han defendido por la segunda. Caballo C4 ha hecho Daniel Dubo metiendo presión ahí. Mirad qué presión tienen todas las piezas atenidas. Es que prácticamente están en una especie de zusma. ¿Por qué no se pueden mover? Este rey tampoco se puede mover porque también tiene que estar atento a defender el caballo. Cualquier movimiento de rey y las negras se zampan ese caballo. Aquí han jugado G4, torre D5 y caballo H4. Aquí Nakamura empieza a activar su caballo puesto que, como hemos dicho, no tiene movimiento. Y digamos que las negras le están apretando mucho. Abandonan el peón que se lo han zampado aquí en este momento las negras. Torre por D2, las negras se hacen con ese peón. Han saltado a F5, están tocando el peón G, pero aquí captura Dubo. Torre por A2, torre por A2 y ahora G6 atacando a este caballo y saliendo de la amenaza. Han intercambiado los peones H por G6 y H por G6 atacando a través del caballo. Y caballo E7 tocando a la torre y tocando al peón. Pero claro, aquí Dubo ha llevado su torre a D7. Que no solo ataca al caballo, sino que impide que este caballo se coma en este peón en este momento. Ya que si se lo zampan no lo han jugado ahí, sino que han llevado su caballo a G8. Puesto que si se zampan este peón, caballo por G6 vendría torre por G7 tocando al caballo y por rayo X tocando este peón. Por lo tanto, cuando retiran el caballo a H4, torre por G4, están atacando a la torre. Perdón, al peón han recuperado... Perdón, al rey han recuperado el peón, están atacando y también están atacando al caballo, lo que os quiero decir. Por lo tanto, en esta posición tienen el peón de ventaja y mirad las debilidades de las negras. Tres peones... Perdón, de las blancas. Tres peones aislados. Es por eso que en este momento no han capturado el peón de G6 con el caballo, sino que la blanca Nakamura lo ha llevado a G8 tocando el peón de F6. Aquí han jugado F5, confrontando los peones. Se han intercambiado G por F5, G por F5 y ahora caballo a H6, pues también tocando al feón otra vez el caballo. Torre G7 han dado un hack al rey y el rey se ha ido a F3. Torre G5, las negras defienden ahora el peón del ataque del caballo. Y caballo F7, Nakamura vuelve, ahí está pataleando con el caballo intentando que se descuide. Daniel Dubo está tocando la torre ahora, torre H5 y aquí rey G3 han jugado para impedir que esta torre venga a H3. Ya que, por ejemplo, si ahora jugasen una jugada como torre E2 atacando al peón con caballo y torre solo defendido por el caballo, las negras seguirían con ventaja ya que disponen de torre H3, hack previo al rey y una vez se mueva se zampan el peón torre por C3. Y es verdad que se pueden capturar caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, pero torre A3 y las negras siguen con ventaja ya que si capturan la blanca el peón de F5, torre por A4 siguen con dos peones contra uno. Así que lo que juega aquí Nakamura es su rey a G3 para que la torre no venga y aquí torre H7 juega Daniel Dubo atacando otra vez al caballo, caballo G5 atacando a la torre. Una pelea ahí total en esta partida de ataques continuos a las piezas. Torre D7 la han llevado a la columna abierta, se amenaza un torre D3 atacando al rey y zampándose el peón. Así que las blancas lo han apartado, torre H4 y torre D3 atacando ya el peón de C. Aquí han jugado rey H5, mirad que por ejemplo torre C2 defendiendo ese peón resulta que las negras tienen mucha actividad, activarían el rey, rey C6 y si ahora rey H5 para rey G6 y zamparse los peones no funciona ya que si rey H5 como os digo, E4 ese peón está avanzando, rey G6, rey D5 mejorando el rey y realmente este peón es incomible ya que si rey por F5 es un error que pierden el acto porque tienen el avance E3 y si ahora F3 las negras disponen de torre D2 confrontando las torres y permitiendo el avance y ganando la partida. Y si por ejemplo aquí capturan, mirad que no sirve ya que caballo por E3 jaque al rey y se zampan la torre. Es por eso que aquí no defienden el peón seguramente y juegan su rey a H5, la partida ha seguido con torre por C3 y ya son dos peones los que tenía aquí Daniel Dubo, mirad como se zampan los peones débiles y este peón y este de las blancas también son débiles, en cambio las doiletas de peones de las negras son muchísimo más fuertes, han jugado rey H6 aquí y rey C6 juegan, rey G6 intentan atacar los peones esos por la retaguardia pero F4 juega sencillamente Dubo. Ha seguido con caballo E4, bloquean estos peones que no avancen pero realmente están en una posición totalmente perdedora aquí las blancas atacaban a la torre por supuesto y aquí realmente Nakamura ha enfrentado las torres sabedor de que tiene dos peones de ventaja, y Nakamura no puede aceptar ese cambio ya que si no aún la ventaja aumentaría, por lo tanto han quitado la torre, atacan al caballo pero aquí ya las negras se zampan el peón y defienden su caballo. La partida ha seguido con rey F5 acercando el rey a la lucha pero realmente aquí todo lo tienen súper bien defendido las negras, aparte de que tienen dos peones de más realmente aquí las blancas están ya para abandonar con esa desventaja, mirad que esos dos peones unidos, ligados y pasados son súper poderosos, ya no son solamente los peones que tienen dos contra uno en el flango de rey, sino que esos dos peones pasados marcan la diferencia, han jugado ya B5, empieza a rodar ese peón, aquí torre C1 y torre A3 ha seguido la partida, torre D1 y B4, el peón sigue totalmente pues para la coronación sin que nadie le pueda detener, mirad que esa casilla la tienen controlada las piezas, luego viene esta que también el caballo la controla y ese peón está llegando, así que con torre D1 aquí Nakamura se ha sacado una especie de variante a ver si Daniel Dubo picaba y ha jugado torre D8 para atacar al rey y aquí hay alguna variante de tablas, no lo ha permitido Daniel Dubo esa variante, ya que Nakamura jugaba con el factor de que si ahora las negras avanzan el peón, obtendrían tablas con la sencilla torre C8 dando jaque al rey y mirad que si el rey se va a la columna, a la columna D, las blancas le dan un jaque y lo obligan a retroceder otra vez a la casilla donde estaba a C6 y si se vienen a B5, mirad que este rey ahora tiene que estar defendiendo todo el rato al caballo, por lo tanto las blancas tienen una variante de tablas con caballo C3 dando jaque al rey, el rey no se puede mover para acá y no se puede ir de la defensa del caballo, por lo tanto única rey B4 defendiendo al caballo pero con caballo D5 atacando al rey y mirad que tienen tablas ya que como hemos dicho ese rey no puede dejar de defender al caballo, si se va otra vez a B5, caballo C3 repitiendo los movimientos y consiguiendo Nakamura las tablas, pero llegado este momento aquí Daniel Dubo no cae en esta variante y no avanza el peón, sino que con la sencilla caballo B6 que es la jugada que ha hecho impide que la torre llegue a la columna C y realmente aquí Nakamura ya tiene muy poco que hacer, han capturado aquí rey por E5 recuperando un peón pero B3 ahora sí ese peón avanza impertérrito ahí, si rey por F4 que no es la jugada que ha hecho Nakamura, B2 gana la partida, ese peón no lo para ni usa inboard y bueno a no ser que entregase en materia claro las blancas y aquí lo que hacen las blancas es no capturar sino que juegan torre D6 dando un jaque al rey, el rey se ha ido a B5, torre D1 intentando parar al peón en última instancia, rey B4 mejorando su posición y aquí las blancas han jugado rey D4 y realmente están muy mal, torre D5, podéis parar el vídeo un momento e intentar adivinar lo que amenazan las negras aquí ahora mismo si las blancas no hacen nada, bien supongo ya lo habéis adivinado, la jugada de las negras es sencilla, es un torre D5 que amenazan al rey y no solo amenazan a la torre, porque eso no, realmente no importa ya que torre D5 es jaque mate directo, torre D5 y el rey no se puede escapar a ningún sitio, jaque mate sería, es por eso que aquí Naka hace la última jugada y se rinde, juega caballo C3 impidiendo el mate, pero realmente se ha rendido porque se ha dado cuenta que no, esta jugada no impide que ya la negra ganen rápidamente, porque podría seguir torre C5, buena jugada que ataca dos veces al caballo y realmente aquí, si ahora retiran el caballo, por ejemplo a B1, pues torre D5 gana la partida, puesto que ahora sí, las blancas tienen una casilla de escape, pero la torre de D1 cae, o sea, rey E4, torre por D1 ganando la partida en el acto, y si no retiran el caballo y lo defienden con la torre, mirad que torre por C3 es ganadora, ya que si torre por C3, B2 y esta torre no puede parar al peón y este peón corona tranquilamente. Vaya partidón que se ha marcado Daniel Dubo en la primera partida, las otras tres han sido tablas, o sea que le ha devuelto la pelota de ayer que ganaba Nakamura, hoy ha ganado Daniel Dubo y mañana es el desempate. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, si ha sido así apoyarlo con un buen me gusta, dejarme un comentario en la descripción del vídeo, estoy dejando el enlace a chess.com también para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También podéis ir a la comunidad que os he dejado allí un post de las camisetas que os gustaría ver en la tienda esta que tenemos aquí de merchandising en YouTube. Así que podéis pasaros a la comunidad, ya sabéis, ir al canal, pestaña comunidad, y ahí está el post donde podéis ver, digamos, esto que os explico, ¿vale? La tienda y lo que, bueno, me gustaría que me dieseis vuestras ideas para alguna frase que os guste así, pues de ajedreo o cualquiera, otra idea que tengáis, me gustaría verla ahí en un comentario. Así que, sin nada más, os mando un gran saludo para todos, amigos.